La Universidad de Londres ofrece la maestría en docencia universitaria acorde a un mundo de cambio. Es una experiencia formidable, sobre todo porque los alumnos que ingresan aquí y los compañeros que nos encontramos son docentes, todos con una experiencia en esta cuestión de la enseñanza, te enseñan particularmente todos y cada uno de los métodos que puedes llegar a utilizar. Es una maestría a nivel modular, por lo cual me atrajo muchísimo porque tienes la oportunidad de convivir con chavos que ya han cursado la maestría durante un tiempo, nos mezclan a todos los cuatrimestres. Me inscribí en esta universidad porque el plan de estudios es increíble, es favorable, tiene muy buenos profesores, Tengo muy buenas materias, una de ellas es diseño, en la cual vamos a poder diseñar nuestras propias materias, nuestros propios planes y programas dentro de una institución como tal. Y eso me gusta porque me hace crecer tanto mentalmente como humano también. Se espera que el alumno de esta maestría cuando egrese, enfrente lo que serían los retos de la educación, proponiendo modelos adecuados a las demandas de la sociedad. ¡Gracias!